una cosa bastante bonita miren esta es la editorial de la jornada del día de ayer yo no sé parecer que tengo la duda no sé ustedes corríganme a mí se me hace que esta la escribe lópez o la escribe chencho sandoval fíjense nada más y luego se atreve el anhelio de la presidencia a llamar pasquines a otros medios este es el pasquín de la transformación de cuarta es de un nivel fíjense lo que dice ayotzinapa actos desafortunados un grupo de estudiantes de la normal rural raúl isidro burgos de ayotzinapa atacó ayer palacio nacional con vallas petardos cohetones y otros objetos acto en el que resultaron heridos 26 elementos de la policía capitalina que resguardaban el inmueble 25 de los cuales tuvieron que ser trasladados a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones fíjense ayer el anhelio de la presidencia en el circo grotesco dijo que no había ninguno herido de gravedad la jornada dijo que sí tras la investida los manifestantes se retiraron del lugar y hasta el cierre de esta edición la asamblea del centro educativo no se había deslindado de los hechos la protesta fue motivada por la liberación de ocho militares imputados por sus presuntos vínculos con el cártel de guerreros unidos y por estar involucrados en la desaparición de 43 normalistas de ayotzinapa en la noche de iguala del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese sentido resulta incomprensible que la rabia de los alumnos se descargue contra la contra la sede del poder ejecutivo cuando la persona que ha liberado en dos ocasiones a los uniformados pertenece al judicial ubicado al otro lado de la calle fíjense lo que sugiere la jornada si se quisiera trasladar la responsabilidad de la liberación de los militares a una defectuosa integración del expediente por parte de la fiscalía general de la república cosa que si es sería necesario recordar que esta opera con autonomía respecto a la presidencia pero si ya supimos de la reunión que tuvieron gertz manero estuvo incluso adán augusto en ese momento era secretario de gobernación y lópez para ponerse de acuerdo en el caso ayotzinapa cuál independencia les digo que se me hace que esto lo escribió lópez sin embargo y más allá de lo que se piense del trabajo de la fiscalía general de la república para judicializar a los presuntos culpables lo cierto es que esa institución no sólo capturó a los señalados sino que volvió a consignar órdenes de aprehensión contra ellos la primera vez que la jueza raquel duarte cedillo les dio el beneficio de seguir sus juicios en libertad e incluso ha pedido que los sucesos se juzguen como un crimen de estado a fin de remover los obstáculos que se han presentado a la justicia y el día de ayer lópez dijo que la ley de amnistía podría beneficiarlos en este contexto escuchen lo que sugiere en este contexto el contexto perdón es inevitable preguntarse por qué no se dirige ningún reclamo hacia el organismo del que procede la impunidad qué miserables de verdad además de un direccionamiento equivoco la demostración de ayer en palacio nacional resulta inaceptable en su forma el uso de petardos es una agresión que ya no debiera tener cabida contra ninguna persona o institución en un marco democrático democrático igualmente injustificable es que esta violencia se haya dirigido contra policías capitalinos que custodiaban palacio nacional quienes son totalmente ajenos a los hechos de iguala pues sí pero son los la muralla que pone lópez para que no le manchen su palacio nacional además la policía en méxico bastante dudosa reputación y fíjense luego solitos lópez el que escribió esta columna ochencho sandoval no sé quién haya sido solitos explican qué es lo que está pasando en un párrafo lo dice ciertamente la falta de resultados en el esclarecimiento del caso y la persistencia de múltiples impunidades son exasperantes para los padres de los muchachos desaparecidos la comunidad estudiantil de ayotzinapa y la sociedad mexicana en general exasperación compartida dice por cierto por el gobierno federal uy sí bastante pero actos como los de ayer en nada contribuyen a avanzar en una tarea que se ha topado con muchos más obstáculos de los que se pudo haber supuesto lejos de impulsar el esclarecimiento de lo ocurrido el conocimiento del paradero de los 43 alumnos y la presentación ante la justicia de los cómplices de esa barbarie que no han sido imputados sancionados o siquiera identificados socavan el apoyo social a una exigencia indudablemente justa en suma este ataque no sirve a quienes desean esclarecer el caso y obtener justicia sino que da argumentos a los partidarios de la represión y a quienes sostienen con razón o sin ella que el movimiento de ayotzinapa es objeto de manipulaciones políticas fíjense la última frase tan desafortunada del pasquín inmundo este con razón o sin ella a los que sostienen que el movimiento ha sido objeto de manipulaciones políticas por eso les digo que esto lo escribió lópez el pasquín inmundo de la jornada lo ha de tener como columnista ya le pagará la comadre o será de a gratis o es chencho es que si dudo mucho quien lo habrá escrito chencho o el infame merolico el jefe de sicarios de la sedena patrón de lópez al que lópez le lame las botas o el merolico infame está curioso el asunto no muy curioso el pasquín inmundo de lópez y su transformación de cuarta la lópez y y y y y y y